Hola a todos, me llamo Adrián González, vivo en Edison, New Jersey. Se están abriendo nuevas posibilidades, hay nuevas alternativas, hay nuevas relaciones económicas con Estados Unidos. Las cosas están cambiando. Esto significa que para todos nosotros son nuevos retos. Y como todo reto, se deben crear las condiciones para que estos cambios lleguen directamente al pueblo. Primero, si consideramos que el modelo económico que Castro han establecido en Cuba se trata de un modelo económico centralizado, donde la inmensa mayoría recae precisamente en el gobierno, entonces las condiciones no están dadas para que estos cambios que tanto han esperado el pueblo de Cuba al final lleguen a tener la repercusión o el impacto que realmente se espera. Entonces, es precisamente ahí donde nuestra generación, como generación, defino a todos los que tenemos el mismo ideal de libertad y desarrollo para Cuba, separando edad, raza o religión. Debemos mostrar nuestra unidad usando las bondades y ventajas de nuestra posición como usuarios de las redes sociales, como Facebook, Twitter y esta página de Un Día para Cuba, donde nuestra voz está adquiriendo una dimensión positiva y constructiva, sobre todo eso. Simplemente, para concluir, exijo apoyo a las nuevas generaciones que están emergiendo de Cuba y para esas generaciones un poco de prudencia. Un poco de prudencia porque no se pueden dejar engañar por la supuesta sombrilla de una Cuba con una nueva mentalidad. No se puede hablar de cambios cuando el salario promedio de un trabajador de una empresa estatal es de 15 dólares al mes. No se puede hablar de cambios cuando las necesidades básicas de comunicación, ya sea verbal o escrita, están filtradas por el gobierno totalitario de Cuba. Entonces, cuando se llegue a ese punto, cuando se llegue al punto de que los cambios son para el pueblo de Cuba, entonces será el verdadero inicio del camino, el camino de los buenos cubanos. Gracias. 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 Gracias.